¿Qué pasa con Martín? Y no dejar que pase, pero el tipo se fue. Y eso fue todo. ¿Cuál es el estado de salud de Martín en estos momentos? Bien, le hicieron una placa, tiene lastimada el hueso de la nariz, y está inflamado por supuesto, está todo hinchado, pero pareciera ser que seguramente eso va a quedar para control, porque es un golpe en la cabeza. Sí, va a permanecer internado en observación, tuvo la posibilidad de hablar con algún médico, si es así que le dijeron... Sí, va a quedar en observación. Hoy no tiene, ahora no tiene ningún síntoma que nos alarme, así que es por control para seguridad, para quedarnos todos tranquilos. Sí, ¿usted va a realizar la denuncia? Sí, es la denuncia.